¿Qué es el extractor de miel? Tiene la función de recibir el cuadro con miel, extraerle la cera que es el opérculo, es el que hace el cierre de la miel, extraerle la miel por centrífugo y posterior colocar otra vez el cuadro en el cajón para volverlo a su lugar de origen en los campos, en donde los apiarios la abeja vuelve a colocar miel en su cuadro. Bueno, actividad va a comenzar a partir del día de hoy aquí con algunos mieleros que ya van a estar tratando de ir extrayendo algo, la máquina está conectada y en funcionamiento. Sí, sí, está ya probada. El viernes tuvieron lo que la construyeron y efectivamente lo hemos ya puesto a punto. Y pensamos que, bueno, hoy se nos atrasó algo el tema de la lluvia porque tiene que entrar el camión con los cajones. Y pensamos que ya hoy sí o sí estamos poniendo en marcha los cajones ya han sido traídos en parte a lugares de depósito y de ahí se los traerá acá para poner en marcha.